Yo, tranquilo, siempre he hablado con la prensa, tengo buenos amigos en prensa, soy abierto, muchos periodistas por ahí me criticaron de que solo en las malas los buscaba. Bendito Dios, Dios sabe que yo no soy así, que siempre he tenido una puerta abierta en mi casa para muchas personas, ha estado Canal 7, Canal 6, La Teja, Día, más bien a veces a uno le dicen que no hay declaraciones si no es en el estadio, en horas de que no sea de trabajo, entrenamiento, y soy uno que a veces digo, bueno, hablen con Yo Sabed o hablen en la Liga y con mucho gusto los atiendo. Yo soy muy abierto, creo que han ido mucha gente a mi casa y me han entrevistado en la casa, han estado, han tomado un café, han tomado conmigo, para que personas que a veces no están ni en la conferencia de prensa y no están ni aquí en la Liga y se dejan decir muchas cosas que no son.